bueno qué es nuestra alma digamos así la mente individual y el alma van siempre juntas ok porque el alma atestigua la función de la mente aquí explica que yoga es la unión del ser individual con el ser cósmico yoga es la unión del alma individual con el alma cósmico ok entonces dice de acuerdo al impulso de la evolución la mente unitaria se va dilatando se va ampliando expandiendo a medida que aumenta la de sí la densidad reflejada del núcleo macro cósmico quiere decir que con la sábana nuestra mente se expande la mente digamos la conciencia cósmica se refleja en toda la creación porque no es que hay un alma individual millones de almas individuales no hay una sola alma suprema hay una sola conciencia suprema que se refleja en cada parte en cada parte de la creación pero ese reflejo se digamos así se aprecia más en la mente humana que es más evolucionada entonces cuanto más se expande la mente individual a través de la sábana a través de la práctica espiritual más profunda y densa es esa luz la luz del alma cósmica que se refleja en nuestra mente ok por eso dice acá de acuerdo al impulso de la evolución la mente unitaria se va dilatando a medida que aumenta la densidad reflejada del núcleo macro cósmico aquí el microcosmos actúa como un espejo y la conciencia reflejada es como la reflexión de los rayos del sol en el que mientras se refleja también se asocia con la placa claro si la conciencia cósmica se refleja en nuestro plato mental se asocia con nuestro plato mental ok entonces ese reflejo es lo que es el alma individual pero como la conciencia cósmica se refleja en nuestro plato mental adquirimos más luz y más poder espiritual en nuestra mente y sentimos más su presencia por eso ser vegetariano no comer carne no comer ajo cebolla huevos setas fumar alcohol porque todo eso crea digamos así densidad en nuestra mente la mente se empaca no se ve se vuelve como una nube entonces la luz de la conciencia cósmica que se refleja no llega a profundizar la asociación de ésta con nuestra mente cuando la conciencia cósmica se refleja fuertemente con ese plato en nuestro plato mental esa asociación nos ayuda a desarrollar las cualidades de la conciencia cósmica ok bien entonces aquí el macrocosmo actúa como un espejo y la conciencia reflejada es como la reflexión de los rayos del sol en que mientras se refleja también se asocia con la placa esta asociación produce la unificación de las cualidades y así el reflejo asociativo del núcleo por Ushutama desarrollará en la mente unitaria la vastedad de su ser cósmico y la culminación final de la marcha la de la marcha del ser individual o microcosmos quiere decir que esa asociación nos ayudará este reflejo de la de la conciencia cósmica esa asociación con el núcleo cósmico desarrollará en nuestra mente la vastedad del ser cósmica y adquiriremos y adquiriremos y adquiriremos su cualidad sus cualidades y eso será la culminación final de la marcha del ser individual o microcosmos se establece la igualdad de la mente unitaria y la mente cósmica se establece la igualdad porque claro si estamos tan cerca si nos asociamos tanto nos volvemos él esa es la cosa ok bueno y dice acá de la mente la finalidad de la asociación resultará en la fusión del microcosmos y el macrocosmos esto es lo que se conoce como multi como multi liberación o sea que la fusión de la mente individual en la mente en la mente cósmica se conoce como multi liberación el microcosmos es la mente individual el macrocosmos es la mente cósmica ok entonces esa es la primera etapa luego de este modo si la subjetividad finita la mente unitaria mora en la infinita como su subjetividad se produce la gradual expansión del ser y esa mente expandida se fusiona finalmente con purushotama esto es maravilloso quiere decir que digamos si nuestra parte subjetiva nuestra parte interna que es finita porque es la mente unitaria mora o li o vive en la en la mente infinita como su subjetividad quiere decir pensamos meditamos con la primera lección de meditación con el ishtamantra con el mantra que nos lleva a la meta llegamos digamos nos 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 refugiamos en esa mente cósmica se produce la gradual expansión del ser se produce la expansión gradual desde esto nos ayuda a expandirnos también espiritualmente y esa mente expandida esa mente que se expande esa mente que se expande se fusiona finalmente con purushotama esa mente expandida se funciona finalmente con la conciencia cósmica por consiguiente digamos purushotama es el núcleo cósmico por consiguiente tal etapa no es otra cosa que la liberación mental aquí funciona una de nuestras teorías psicofilosóficas la unidad en objetividad culmina en la unidad en la subjetividad quiere decir cuando nuestro objetivo es la conciencia infinita nos fundimos en ella entonces por eso dice así la unidad en la objetividad culmina en la unidad en subjetividad por esta razón cuando la objetividad del macrocosmos se convierte en la objetividad del macrocosmos por esta razón cuando la parte digamos así objetiva de la mente individual se convierte en la parte objetiva del macrocosmos el jivatman el jivatman que es el alma individual la contraparte subjetiva del microcosmos quiere decir que es el testigo no entonces el testigo se transforma en la contraparte subjetiva del macrocosmos es decir en purushotama quiere decir en palabras más simples cuando la meta de nuestra mente que somos el microcosmos se convierte por la ideación nuestro objetivo es el macrocosmos nuestra meta es la mente cósmica entonces cuando uno logra que la mente individual nuestra se funcione con el macrocosmos el jivatman el alma individual nuestra que es la contraparte subjetiva de nuestra mente o sea el alma individual que es la parte subjetiva de nuestra mente se transforma en con en la contraparte subjetiva del macrocosmos cuál es la parte subjetiva contraparte subjetiva del macrocosmos es purushotama el núcleo cósmico entonces la mente claro ya vamos ya la mente ya no existe entonces nuestra alma individual se fusiona con el con purushotama y eso es lo que sería eso es lo que sería moksha la salvación el principio fundamental de nuestro Ishvara Pranidhana meditación se basa en esta teoría psicoespiritual el principio fundamental de nuestro Ishvara Pranidhana la meditación se basa en esta teoría psicoespiritual ok